Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría cuidando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la pido por ti. No me concedería de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo. Te voy a contratar para Bolivia, web chivía, ojo. No importa en qué tiempo, no me recono, pero junto a ti, salud, bravo.